Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y llevo muchos años dedicándome al mundo de las cocinas. Por mis manos han pasado miles de proyectos y en todo este tiempo me he tenido que enfrentar a muchas situaciones y problemas. Prueba de ello es nuestro canal de YouTube, donde encontrarás infinidad de ideas para tu cocina. Es posible que ahora mismo estés intentando diseñar tu cocina, pero no dejes con ese proyecto que a ti te enamora. Quizá hayas visitado otras tiendas, pero no consiguen plasmar sobre el papel la idea que tú tienes. Puede ser que tu reformista o tu constructora te esté solicitando ya dónde van todas las instalaciones y todas las tomas para poder ejecutar después el proyecto de tu cocina. No coincides con los horarios de otras tiendas, no te viene bien visitar otras tiendas por horario. O eres humanitas y quieres instalar tu propia cocina, pero necesitas ayuda con el diseño. Es normal, te entiendo perfectamente. Todas las semanas nos encontramos con personas como tú. Por eso, todo mi equipo y yo queremos ayudarte, queremos echarte una mano. Y para ello, hemos sacado el diseño online, que está toda la información en nuestra página web www.cocinas.cr.com. Solo son unos sencillos pasos que básicamente te pediremos. Tus datos de contacto, qué tipos de materiales y acabados te gustan para tu cocina, tanto en encimera como en frentes. Cuáles son los tiradores que más te gustan, qué forma tiene tu cocina, los electrodomésticos que necesitas, las medidas y algún pequeño dato más. Tienes cajetines para podernos escribir todo lo que tú creas que es importante para nosotros y adjuntar todas las imágenes y toda la inspiración que hayas guardado para el proyecto de tu cocina. Con todo eso, nosotros vamos a crear un diseño profesional. Y además, no te preocupes, porque lo puedes hacer en cualquier parte y a cualquier hora. No tienes que estar pendiente de horarios. Es tan sencillo que lo puedes hacer desde tu dispositivo móvil. Y si empiezas y no te da tiempo a terminar, ni te preocupes, porque lo puedes guardar y recuperarlo cuando tú quieras. Recibirás un dossier completo de toda tu cocina. Y te voy a contar todo lo que incluimos. Incluimos la historia de tu cocina. ¿Por qué hemos pensado así ese proyecto? ¿Cómo hemos dejado las zonas de paso, los ambientes y cómo hemos aplicado los colores y las texturas que tú has elegido? Vamos a incluir también cinco fotorrealismos a máxima calidad. Y es que pensamos que ver la cocina casi casi como va a quedar terminada es muy importante para ti. También te contamos todo el desarrollo del proyecto, en el que te describimos cada zona con todos los muebles, cómo abren, cómo cierran y cuáles son los que hemos incorporado para ti. Vamos a incluir todo tipo de planos para que tengas todas las medidas. Planos en planta profesionales, con todas las cotas, todas las medidas de cada mueble y de cada espacio. También recibirás los planos de las encimeras, para que sepas qué tamaño y qué proporciones tienes. Y súper importante, recibirás también todos los planos de instalaciones, donde va cada enchufe, tomas de agua, tubos de campana y todo lo necesario para ejecutar el proyecto de tu cocina. En resumen, un dossier completo, perfecto y bien maquetado, que se lo podrás entregar a tu reformista para que ya no tenga ninguna duda acerca de dónde van las instalaciones, para que con él puedas visitar a tu constructora y disipes todo tipo de dudas acerca del proyecto de tu cocina. O también lo puedas entregar o lo puedas enviar a cualquier estudio o tienda de cocinas cerca de tu ciudad. De todos modos, si tienes algún tipo de duda o quieres ver cómo es la información que enviamos, descárgate el ejemplo gratuito que tenemos en nuestra página web. Ahora ya solo te queda elegir las dos modalidades que tenemos, el envío del dossier o el envío del dossier y a mayores hacer una videollamada que mi equipo y yo te presentamos este proyecto. Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR, las cocinas que nos gustan.